¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Después de este pequeño bailecito De esta muestra tan grande De lo que es mi flow Les dejo dentro una partida Que me saqué el otro día con Famas XD Más conocido por Sergio Espero que les guste esta partida Denle mucho amor, espero muchos me gustara esta partida Y nada chicos Nos vemos dentro, ¿vale? 31 metros Está por ahí 40 metros, ¿está caminando por el muro? ¡Fíjalo! Cabrón, que hay tres armamentos ¿Te marco uno? ¡Habatido! Me viene uno, Sergio Tiene que haber otro cerquita No, lo metí, lo metí Pero tiene que haber otro cerquita, tío Vale, pues ten cuidado El de abajo está aquí debajo ¿Todavía? Sí, sí, sí ¿Habatido? Bueno Vale, pues de eso son equipos distintos ¿El dronimo? ¡Y hay uno, Sergio! ¡Uf! Muerto Cabrón, la AK esta es una burrada, niñe 29 metros ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Está en el armamento los dos! ¡Uno muerto! ¡Dos muertos! Vale Está entrando a la casa A la casa de la izquierda Está en el camión Está debajo nuestro ¡Debajo nuestro ya! Vale, vale ¿Lo veo, lo veo, lo veo? ¿Te lo animas? A ver tiros al otro ¿Vale? A ver tiros los dos, a ver tiros los dos, creo O uno No sé Cuidado, ¿bueno? Muerto ¿Muerto los dos? Sí Me dispararon Vale ¿Entraste? Sí, sí Ahí, ahí Está el tío de allá, de atrás Del mierda del bounty ¿Estará por ahí? Sí ¡Ahí hay un tío aquí arriba! Aquí dentro, ¿eh? ¿Hay un tío arriba? Cuidado, cuidado, cuidado Pero no, no, Rosé Aquí estamos bien, ¿verdad? No, no Le di, le di, le di, le di, le di Ya te la juegas, ¿eh? Te la estás jugando Eh, cabrón Cojones, niños Van a bajar, Sergio Van a bajar, van a bajar Vale, 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 vale ¡Entró uno por detrás, Sergio! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena, chaval! Se están regalando, se están regalando Vale ¡Qué buena, chaval! ¡Niño! ¡Viene gente, viene gente, viene gente, viene gente por mi lado Están dentro, están dentro, están dentro Están en el garaje Cabrón, te la acabas de sacar, brutal O sea, están muertos los tres de arriba Sí Pero qué cojones, cabrón O sea, te la acabas de sacar de loco Sube, 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 sube conmigo Está aquí abajo, eh ¿Uno muerto? ¿Muerto los dos? ¿Muerto? ¿Muerto los dos? Estamos muertísimos Uno muerto abajo, Sergio ¡Muerto! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Tengo un tío detrás, Sergio! ¡Muerto! ¡Tengo un tío detrás mío! ¡Tengo un tío detrás! ¡Sergio, al lado mío! ¡Vale! ¡Qué buena, chaval! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, sí señor! ¡Qué cojones, niño! Pero... ¿Y ese final de partida, cabrón? ¡Brutal! ¿Cómo te la sacaste dentro de bomberos, cabrón? Sí, sí, sí Pero te la sacaste mucho dentro de bomberos, cabrón O sea ¿Cómo mataste el screen que venía por detrás? De locos, niño Fue brutal Yo cuando vi el screen viniendo, dije ¡Oh! No puede ser De locos, cabrón De putos locos, cabrón Sí, sí Fácil, cabrón Cabrón, ¿eh, niño? Pero que mira cuántos matamos ¿Cómo mataste su So 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 So